Saludos y bendiciones mi gente, bienvenidos una vez más a su canal, estamos por aquí con ustedes como siempre compartiéndole contenido esperando que sea edificación y bendición para cada uno de ustedes Como pudieron ver en el título del video estaremos hablando de dos pequeños niños que testifican haber escuchado la voz de Jesús para salvar a su padre de morir ahogado Dos pequeños niños cristianos sorprendieron al acreditarle a Jesús su maniobra de rescate que utilizaron para salvar a su padre de ahogarse en una piscina Justo en la celebración del día del padre, Brad Hasseed estaba disfrutando con sus hijos dentro de una piscina Vieron y Christian, los niños habían invitado a su amigo Sam Everett y aprovechó ese momento para relajarse sin saber que ese pequeño acto pondría en riesgo su vida Me gusta hacer ejercicios de respiración, es tranquilo y relajante Me encanta estar bajo el agua, algo que hago todo el tiempo Oro cuando hago esto, es una especie de meditación, no recuerdo haberlo terminado, contó él Sus hijos en ese momento supieron que algo no andaba bien Cuando su padre se empezó a poner azul y tembraba mucho hasta que dejó de moverse Por lo general, se sienta como si estuviera meditando Pude ver que estaba temblando mucho y luego simplemente se tumbó de lado Como tenía puestas las gafas, pude ver que su rostro se estaba poniendo de color azul muy claro Le dije a Britton, papá no está bien, dijo Britton Entonces ellos saltaron a rescatarlo con maniobras muy astutas para unos niños tan pequeños Sam y yo nos sumergimos en el agua y yo tomé un hombro y él tomó el otro Simplemente lo arrastramos hasta los escalones, contó el niño Y como no respondía, Christian fue por ayuda mientras Britton le dio RCP y respiración boca a boca a su padre Primero le di un poco de RCP y luego comencé a darle boca a boca y luego comenzó a vomitar espuma, agua salada y sangre, detalló Britton Fue como si me hubieran golpeado de cosado Cuando volví en mí, estaba tosiendo sangre y agua, luchando por respirar y había gente por todas partes Mi único hijo gritaba, papá, papá, vuelve, contó su padre De inmediato fue llevado a emergencias del centro médico Grandview Y por 24 horas estuvo en la unidad de cuidados intensivos cardíacos Las emociones que tenía Britt estaban revueltas de saber que sus propios hijos le salvaron la vida Quiero decir que las emociones te abruman porque sus hijos le salvaron la vida Dijo Britt reconociendo que la mano de Dios estuvo con él en todo ese tiempo difícil No hay forma física de que deberían haber podido hacer lo que hicieron No habían tenido el entrenamiento para hacer lo que hicieron Actuar tan rápido, correr tan rápido, tan lejos Saber señalar a alguien para que llame al 911 mientras el otro te estaba haciendo RCP Quiero decir, es una cosa de Dios, la mano de Dios estaba por todas partes, confesó Su hijo Britton fue el primero en hablar tras la recuperación de su padre Y explicó que una voz sobrenatural le dijo que salvara a su padre Sabía que no era nadie de su familia y automáticamente supo que fue Jesús Me sentí como una voz porque no eran ellos ni Sam Sentí como una voz en mi cabeza, salvo a papá Jesús puso una mano en nuestro hombro y nos guió durante toda la parte, contó Su reencuentro fue motivo y Brad les pudo expresar cuán orgulloso y agradecido estaba De que siendo tan pequeños, ellos les salvaran la vida después de solo ver situaciones así en las películas Definitivamente Dios les dio la fuerza y la capacidad para tal momento Los amo, estoy muy orgulloso de ellos y agradecidos Estaré agradecido por el resto de mi vida Britton y Christian dijeron que aprendieron a dar RCP en las películas Finalizó Gloria a Dios por la vida de estos dos niños Que con mucha fe supieron escuchar la voz de Jesús Y ser instrumento para la salvación de su propio padre Él puso al Espíritu Santo en ti Por eso hablas con denuedo Por eso hablas con gozo Por eso en la prueba y en el dolor Aún tu declaración es de esperanza Por eso tu lenguaje es de fe Tu mirada tiene el brillo de Cristo Y se nota que tuviste un encuentro con Jesús Se nota que tuviste un encuentro con Jesús Es la huella del Maestro Es la huella del Maestro Ya no engañas que aunque coges Ahora eres un príncipe con Dios Exparciré sobre vosotros agua limpia Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos os limpiaré Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos Y los pongáis por obra Amén Amén Os daré corazón nuevo Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y pondré dentro de vosotros Mi espíritu ha dicho el Señor Amén Amén Un criminal En Centroamérica Alguien Supremamente peligroso Era el más buscado En su país Lograron capturarlo E inmediatamente A la prisión Al último calabozo Conocido como el número 8 Un lugar oscuro Aislado De alta seguridad Y le prohibieron Y le prohibieron Los primeros meses Tener contacto Con los otros presos O salir al patio Y allá estaba encerrado Solo Este hombre estaba Desesperado en ese enjaulamiento Se movía por esa celda Gritaba Maldecía Insultaba A los guardias Y afuera todos Tenían miedo De él Un día cansado Gritó Y no hay nada Que yo pueda leer Y pum Le mandaron una Biblia Un pedazo de Biblia Pasaron los primeros meses Y vino el día En que se le permitió Salir al patio Todos los prisioneros Se pusieron a la puerta Hicieron un corrillo Dejaron un pequeño pasillo Todos querían ver Al hombre más Buscado de su país Con miedo Pero con curiosidad Cuando abren la reja Sale este hombre Gritando Gloria a Dios Gloria a Dios Jesucristo Es el Señor Jesucristo Es mi Salvador Y comienza a hablar En otras lenguas Era evidente Que tuvo un encuentro Con Jesús Tenía la huella Del Maestro Aleluya Aleluya En la Biblia Vas a encontrar Esto frecuentemente En toda ella No sé si conoces La historia Del engañador Un joven Obsesivo Por Obtener La bendición De su abuelo Estoy hablando Estoy hablando De Jacob Su nombre Significa Suplantador Engañador Había engañado A su papá Que estaba Ciego Aprovechó Su ceguera Para robarle La bendición Para fingir Ser su hermano Había engañado A su hermano Le costó El destierro Dejar la tierra De Canaán Ir a la tierra De Arán Y llegar Donde su tío Donde fue Engañado Más de diez Veces Pero regresando Su hermano Se entera Y viene Con cuatrocientos Hombres Para matar A Jacob Y él Busca un lugar Solo El valle De Jaboc Y se encierra Para orar Y dice Aparece allí Un varón Y Jacob Lucha Toda la noche Con aquel varón Está ahí En Génesis Y capítulo Treinta y dos Toda la noche Y viendo El varón